oración de la mañana a ti te imploro señor desde la mañana oyes mi voz sean bienvenidos queridos hermanos al canal de oraciones a dios hagamos esta oración con fe y devoción en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre de mi corazón esta hermosa mañana me acerco ante ti mirando el cielo mi corazón te exclama buenos días señor hoy me doy a ti porque veo que con cada amanecer me das una razón más para ser hijo tuyo y la posibilidad de ser una nueva luz para mis hermanos quiero darte gracias porque día tras día muestras que soy lo más importante para ti me ayudas a despertar con alegría después de haberme brindado un buen descanso gracias por reponer mis energías a tiempo para hoy poder vivir esta nueva oportunidad y llegar por todos los rincones como la luz del sol en mi hogar querido dios eres el más hermoso palabras faltarían para expresarte que toda mi vida está en ti junto a mis sueños a lo que soy y lo que más adelante espero ser están en tu persona santo dios eres lo más importante en mi existir te pido que puedas aumentar mi fe día con día y enciendas el fuego de mi hoguera con tu santo espíritu para que no desaproveche cada instante de esta mañana deseo poder servirte más y más aún y luchar con la valentía que quieres que le ponga a todas las vicisitudes llena mi corazón de ti mi dios porque desde que abro mis ojos puedo verte en todo lo que creas enamorame con tus maravillas señor no dejes que mi atención se pierda en ti aprovecha esta mañana para decirte una vez más que te amo con todas mis fuerzas y quisiera poder agradarte con mis acciones si tú lo quieres así dame la oportunidad de ser un mensajero tuyo para poder llenar los corazones más necesitados con tu presencia muchas gracias dios mío porque tu cuidado y protección ha permanecido en mi hogar hasta hoy quédate cerca de los corazones de los seres que más quiero señor necesitan mucho de ti aunque a veces no lo suelen expresar empiezo llenando mi bolso con mis sueños mis pensamientos y temores para ponerlos a tus pies para que hagas de ellos solo tu bendita voluntad ayúdame a alcanzar mis objetivos sin perderte de vista como el enfoque principal de mi existir esta mañana te pido que me ayudes a ser un hombre nuevo por intermedio de tu gracia ilumina cada uno de mis pasos y llévame donde mis hermanos necesiten vivir en tu amor te entrego mi tiempo para que lo adecues a todo lo que tenga que hacer y así todo me salga de manera provechosa y para gloria tuya siempre mi dios dame la posibilidad de disfrutar cada segundo que pase de este día quiero aprovechar todo con prudencia y mucha responsabilidad guía mi mente para saber elegir bien a las personas y las soluciones para cada problema que se pueda presentar amén lectura del libro de los salmos capítulo 5 señor escucha mis palabras y a mi queja pon atención presta oído a mi clamor o mi rey y mi dios pues a ti te imploro señor desde la mañana oyes mi voz desde la mañana te hago promesas y me quedo a la espera tú no eres un dios al que le gusta la maldad ni el malvado tiene en ti acogida los insensatos no aguantan tu mirada detestas a los que obran la maldad a los que hablan mentiras los destruyes odia el señor a violentos y embusteros pero yo por tu inmensa bondad puedo entrar en tu casa frente a tu santo templo me posterno con toda reverencia señor tú que eres justo guíame frente a los que me espían abre ante mí un camino llano pues nada de sincero hay en su boca y solo crímenes hay en su interior para halagar tienen buena lengua más su garganta se abre para tragar castígalos oh dios como culpables haz que fracasen sus intrigas échalos por sus crímenes sin cuentos ya que contra ti se han revelado que se alegren cuantos a ti se acogen que estén de fiesta los que tú proteges y te celebren los que aman tu nombre pues tú señor bendices al justo y como un escudo lo cubre tu favor palabra de dios te alabamos señor digamos ahora las ejaculatorias a dios crea en mí oh dios un corazón puro todos cumplase la justísima altísima y amabilísima voluntad de dios y eternamente sea alabada y exaltada en todas las cosas dios mío y mi todo todos dios mío gracias por lo que me dais y por lo que me quitáis hágase vuestra voluntad dios mío tú eres omnipotente hazme santo todos hágase tu voluntad mi dios y mi todo todos mi único dios mi único bien tú eres todo para mí sea yo todo para ti nada puede pasarme que dios no quiera todos y todo lo que él quiere por muy malo que nos parezca es en realidad lo mejor os amo dios mío todos padre eterno os ofrezco la preciosísima sangre de jesucristo en expiación de mis pecados y por las necesidades de la santa iglesia para dios toda la gloria todos para los que aman a dios todo es para bien porque tú eres oh dios mi fortaleza todos que os ame dios mío y que el único premio de mi amor sea amaros cada día que se cumpla la justísima santísima y amabilísima voluntad de dios en todas las cosas todos santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros señor dios mío en tus manos abandono lo pasado y lo presente y lo futuro lo pequeño y lo grande lo poco y lo mucho lo temporal y lo eterno y lo eterno todos un corazón contrito y humillado oh dios tú no lo desprecias amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te invito a que compartas este video dejes tu comentario le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube oraciones adiós